Música Hace un año, pues bueno, cuando estábamos en campaña, hace ya un ratito, ya pasó un año, estábamos platicando y aquí con el buen Edgar, amigo, muchas gracias por tu empeño, muchas gracias a todo el comité que integra el barrio de San Luisito, y platicábamos y decíamos, estábamos ahí en ese saloncito que está aquí, y me decían ellos muy contentos, me decían, aquí está el proyecto de la plaza, lo veíamos en ese tiempo, era un render, bueno, era un dibujo, entonces la realidad no tenía todo el proceso que después el arquitecto hizo aquí, pues hicieron, pero en ese momento era ese dibujo que estaba ahí, y era una idea muy clara que ustedes tenían y decían, es que si nos ha hecho usted la mano, y ahí les dije que me comprometí a hacerlo, y bueno, pues aquí está la realidad, de que pasó, pasó, y ahí viene, como toda obra, yo tenía un buen amigo que decía que una obra es como un bebé, se piensa, se tiene que esperar uno como nueve meses para que salga, y en esos nueve meses pasan muchas cosas, y pleitos, y que luego, y que no, y que sí, y al final se tiene la criatura y todos la quieren, así son las obras, entonces acostumbrados estamos a todos los ingenieros restauradores del Facebook, que se le han pasado criticándonos por lo de la fuente, pues les decimos desde aquí, sí se va la fuente, pero se va una glorieta, la fuente va a caer en una glorieta con una placa que va a decir fuente San Luisito, chale, para no tener que, no vamos a tirarla, ya la arrombaron, y se la llevó a su casa el presidente, y ahí la tiene puesta, ahí en la espiga, no, eso no va a pasar, sí nos la vamos a llevar, pero la vamos a poner en otro sitio, la fuente, si no mal me equivoco, y aquí hay gente que a lo mejor me puede decir sí o no, es como a los años 70, me queda a mí muy claro que tenemos que seguir con un proyecto, lo que sí cambia es la propuesta de piso, se había propuesto que fuera un piso distinto, ya lo checamos, no nos conviene, va a ser pórfido, el pórfido que ustedes conocen, nada más no es el rojo, es un pórfido como color verde, pero está muy interesante, porque es el que aguanta el trato rudo, vaya, de que el trato que se le pueda dar a la plaza sea un trato rudo, pues bueno, se tiene un piso que puede ser más fácil de limpiar, que incluso el agua lo limpia más fácil, que el otro que teníamos que era un piso un poquito más poroso, vamos a quitar los piloncillos, vamos a poner unos más chiquitos, pero ahora va a haber unos piloncillos distintos, viene un cambio de imagen, a ver, se trataba de restaurar para cambiar, pues no se trataba de dejarla igual, va a haber cambio en el tema de sus drenajes, vamos a poner tubos más amplios, para que sea un mayor tema de fluido, vamos a buscar que tenga un declive para el tema del agua, se les van a arreglar las fachadas, y pues de aquí de una vez también nos comprometemos, para a ver si iniciando el año le metemos algo de recurso, ahí aprovechándonos que está la obra, porque no podemos hacerlo, para darle una pasadita al templo, ahí en la fachada, que se vea un poquito más bonito, y que pues combine, con todo lo que estamos haciendo, entonces también por ahí ya iba un tema de iluminación, que ya lo hayamos pensado, entonces también para de una vez incluírselo, son 5 millones de pesos, 5 y 140 y tantos por ahí, 158, son 5 millones 158, ahora pues si tiene un tiempo, yo creo que ojalá, porque estamos con ese compromiso, es acabar en el momento exacto, que ustedes no se vean afectados, es nosotros avanzar con el proyecto, pero sin que se afecten, en serio es un sueño particularmente, yo creo que no mío, es un sueño de ustedes, yo lo único que hice fue traducirlo, y meterle recurso, y que hoy se lleve a cabo, y la segunda etapa, también ya está proyectada, otros 3 millones de pesos, y es ya la parte de la T, con la que cerramos en la calle, ya les va a tocar a los que no les tocó en esta ocasión, el año que viene viene esa, y ya le hicimos la propuesta a Robert, para que le diga ya a nuestro secretario, y que luego el secretario le diga al Gober, que yo sé que van a aceptar, porque también ya viene la pila nueva, vamos a arreglar la pila nueva, también está bien fea, toda deteriorada, y hay que cambiarle su piso, arreglarla, adecuarla, y bueno, oye que van a quitar los árboles, no se van los árboles, ahí van a estar, nada más les vamos a cambiar el, el rodete alrededor, que se vea más bonito, una despuntadita, para que se vean padres, ahí vienen muchas más obras, yo quiero agradecer directamente, aquí hoy en presencia a Roberto, o sea señor Gobernador, que nos ha echado la mano, para que podamos entrar en, en peso a peso, esta obra se va peso a peso con él, otras más que estamos haciendo, se van peso a peso con él, y pues aparte estamos haciendo las municipales, porque de todos lados, dejalamos para poder hacer obras, que cambien la forma, de ver a nuestro San Luis de la Paz, y por eso también ahí viene la pintadera, de todas las casas, van a pintar sus fachadas, para que se vean bonitas, nada más échenme la mano en conservarlas, y por ahí el día jueves, me voy a presentar proyectos a Hidalgo, allá voy a ver a la secretaría, no a los de Hidalgo, allá va a estar la secretaría de turismo, porque vamos a presentar la iluminación de las iglesias, entonces el año que viene queremos iluminar, ¿ven la parroquia cómo está? Así, todas las iglesias del municipio, sale, para que todas se vean distintas, y desde lo lejos, veas una imagen mejor, de nuestro San Luis de la Paz, y le voy a seguir con la entrada, porque no le voy a parar, si tú llegas a un municipio, donde ves la entrada bonita, los libramientos limpios, los lugares bien, pues es bueno, o sea, ahí vive gente decente, ahí vive gente que sí les interesa su pueblo, entonces, pues lo seguimos haciendo, pero bueno, mientras tanto les quiero decir, yo creo importante la unidad, yo creo que el barrio San Luisito siempre ha estado unido, siempre ha estado juntos, siempre han trabajado en pro de mejorar sus condiciones, qué bueno que hoy le tocó a la plaza, hay que mejorar siempre, pero en conjunto, para que salgan las cosas bien, y le vamos a seguir apostando a la fiesta, y le vamos a seguir apoyando al templo, y vamos a seguir creyendo, en que el barrio, requiere de que siempre, nos juntemos para hacer las cosas bien, pues muchas felicidades a ustedes, lo lograron, felicidades, lo lograron, eso es lo que les tengo que decir, lo lograron, a mí me tocó, junto con el gobierno del estado, dar la palomita, pero la verdad, quien lo logró fue ustedes, así es que pues muchísimas gracias, y que sigan trabajando, como se viene haciendo, el día de hoy, vengo a traerles un saludo muy especial, del señor gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que les manda decir, que no se olvida de San Luis de la Paz, que es prioridad para él, seguir trabajando, por el bien de todos los, habitantes de San Luis de la Paz, pues para mí es un honor, estar esta tarde aquí, y un gusto, porque estoy casi en mi barrio, mi barrio está del puente, hacia allá, la banda de abajo, y creo que, la visión que tiene Gerardo, presidente municipal, de rescatar los espacios públicos, de dignificar, las plazas públicas, de San Luis de la Paz, lo aplaudimos todos, es un proyecto, que como bien lo dijo Edgar, ya es de años, pero se ve cristalizado, en este 2019, el estado, lo vio con muy buenos ojos, es una inversión, de más de 5 millones, 158 mil pesos, donde el municipio, está poniendo la cantidad, de 2 millones 600 mil, y el estado, 2 millones y medio, de esta manera, es como se ha estado trabajando, con el municipio, hemos encontrado, las puertas abiertas, con el ayuntamiento, estamos trabajando, de la mano, por el bien, de todos los ludovicenses, y creo que, ese es el objetivo, de todos nosotros, que somos servidores públicos, que nos debemos, a la ciudadanía, que es quien nos paga, y que tienen todo el derecho, de criticar, a veces, un poquito fuerte, pero bueno, habrá que estar ahí, muy al pendiente, de que las críticas, sean constructivas, y no destructivas, entonces nosotros, como gobierno del estado, tenemos los ojos puestos, en San Luis de la Paz, vienen muchas más obras, para el municipio, para el noreste, esta es una primera etapa, donde se va a embellecer, ya como nos lo dijo, el director, pero vendrá la segunda, que estábamos platicando, hace un rato, con el alcalde, que ojalá, que la podamos continuar, inmediatamente, para darle un término final, y poder iniciar, con otra, otro espacio público, que tienen ellos, ya visto, y que nosotros, como secretaría, estaremos apoyando, todo lo que sea, en bien, en bien de los, ludovicenses, y un aplauso, a toda la gente, de la plaza de San Luisito, porque esto va a quedar, muy hermoso, muchas gracias, y buenas tardes. Enhorabuena, muchas gracias, por, por poner los ojos, en esta, en esta placita, que vaya, que ya necesitaba, una rehabilitación, que no ha sido, un trabajo fácil, los vecinos, los vecinos, anteriormente, hemos estado, ahora sí, que al pie del cañón, tras este proyecto, que traían varias administraciones, y que por fin, se hace, se hace realidad, ténganlo por seguro, que nosotros vamos a hacer, hasta lo imposible, por tratar de rescatar, este espacio, ya con, con la obra, que está en pie, que va, que es una obra, ahora sí, que muy, muy, muy bonita, va a quedar, muy, muy turística, y vaya, que tenemos, algunas otras, necesidades, en cuanto al, al templo, ojalá, posteriormente, a, a terminar este, este proyecto, puedan poner los, los ojos, a, a, que podamos tener, una pequeña rehabilitación, en el templo, y enhorabuena, y bienvenidos, y quiero nuevamente, agradecer, este, los ojos que están poniendo, en este proyecto, gracias.